Y el Coronel Juan Silva Bocanegra y su grupo de trabajo navegaron por el río Nanay de Iquitos en la región Loreto para llevar ayuda a la comunidad nativa de Cucama. El Coronel Juan Silva Bocanegra, como siempre, en diferentes puntos del país y en el mundo entero, esta oportunidad estuvo en una comunidad nativa en la región Loreto. Vamos con imágenes de lo que ocurrió. Conocedores somos todos que el Coronel Juan Silva Bocanegra, desde que estaba en actividad en la Policía Nacional, especialmente la Dinandro, combatiendo con el narcotráfico, con el narcoterrorismo, entre otros más, siempre ha estado apoyando a los que menos tienen. No solamente en la Amazonía, en costas, sierras y selvas de nuestro país y fuera de nuestro país también. Y esta vez llegó y navegaron por horas por el río Nanay para llegar a la comunidad nativa Cucama. Un pueblo indígena, a pesar de su extrema proeza, mantiene su lengua originaria. No ha sido tanto cambiado por la transculturización, por la modernidad. Y es ahí que llevan la ayuda para llevar un momento de alegría a los hermanos de la etnia Cucama. Vamos con esta información. ¡Hola, hola, hola! Nosotros somos del pueblo indígena Cucama. Damos una cordial bienvenida al coronel Fancilva, a la mi Kimberley, a su comitiva, quien esta mañana acompaña a visitar al pueblo Cucama, del pueblo amazónico, aquí en la región Orete. Uso Rupake, bienvenido a todos ustedes. Muy bien, muy bien. Muy contentos de venir nuevamente a visitar a su pueblo. Vamos a entregarle una bolsa de víveres con mucho cariño. Esa bolsa de víveres tiene toneladas de amor y de cariño para ustedes. También a nuestros niños, hoy día de hoy, queremos darle la bendición de sus útiles escolares y sus mochilas. Con mucho aprecio, nosotros estamos acá para brindarles esta pequeña ayuda. ¡Que Dios bendiga a todos sus familias de Cucama! En nombre del pueblo Cucama, asentado aquí a la orilla del río Nanay, a este gran comitivo presidido por el coronel Fancilva Bucaniga, aquí nosotros tenemos tanto cariño, tanto afecto, porque siempre Dios toma su corazón y bendice a esta comunidad. y nosotros queremos pedir otro aplauso en el nombre del pueblo Cucama. Siempre van a recibir nuestra ayuda y en cualquier momento vamos a regresar. ¡Que Dios los bendiga! ¡Sí, en el aplauso! Como siempre, compartiendo con los que menos tienen, con los más vulnerables, donde que las autoridades y los candidatos se olvidaron de ellos siempre. Como todos sabemos, el coronel Juan Cilva Bucanegra, desde hace muchísimos años, viene trabajando en pos de dar la mano a la gente de menos recursos económicos. Y sobre todo, se va a los lugares donde no llegan a veces las autoridades, donde se nota claramente que existe mucha, mucha pobreza, y hasta extrema pobreza. Y lo más importante, lo hace sin un afán de que en algún momento les va a pedir votos ni nada por el estilo. Se va a Loreto, se ha ido a Puno, se va a Lima, viene a Ucayali, está en todo el Perú y en algunas oportunidades es reconocido con justo derecho a nivel internacional. ¡Que Dios los bendiga! Al coronel Juan Cilva Bucanegra y a la señora Kimberly, que ambos en conjunto buscan precisamente donación a nivel internacional para llevar a la gente que lo necesita. Eso es meritorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!